Sebastián Sarasíbar, ¿qué es lo que aprobó diputados con relación a los alquileres? Bueno, en el día de ayer hubo dos mociones, una era, en primera instancia lo que se votó fue la derogación, que fue una propuesta que se presentó a último momento de parte de lo que la Libertad Avanza, pero al no haberse tratado en comisión o tener un dictamen, implicaba que se necesitaba los dos tercios de los diputados, con lo cual ya de antemano se sabía que era imposible lograr los dos tercios. Bueno, el resultado fue similar, muy muy similar al de la segunda instancia, que fue cuando se votaba por la modificación de la ley, por diferencia de un voto, pero fue muy similar, y en ese caso, como ya tenía un dictamen, se necesitaba la mayoría, mayoría simple. Entonces en ese caso salió aprobado por, creo que fue 125 y 111 votos, una cosa así, y ahora, bueno, lo que queda es el paso que le van a dar a la Cámara de Senadores, que primero tiene que lograrse que le den tratamiento, y una vez que le den tratamiento, lograr la aprobación por la mayoría. Está difícil en primera instancia, pero bueno, ya se puso el tema en el candelero y ahora hay que tratarlo. Básicamente lo que se venía reclamando y lo que se terminó aprobando es la reducción del plazo de 3 a 2 años y un ajuste que se puede acordar entre partes, lo que nosotros proponíamos era semestral, lo que se terminó aprobando es un mínimo de 4 meses. Entonces se puede arreglar 4 meses, 6 meses, 8 meses, o quedar con los 12 meses. Pero seguramente se van a terminar acordando, de acuerdo a cómo viene el marco de la economía en el país, 4 meses o 6 meses. Y además, si bien el ICL venía funcionando bien, dentro de todo, se terminó proponiendo y aprobando que el índice pueda ser de acuerdo al IPC, de acuerdo al índice de salarios, o de acuerdo a un índice que puede ser también, puede ser una mezcla de los 3 propuestos. Así que en ese sentido, locador y locatario se tendrán que poner de acuerdo. Pero básicamente si se hace una mezcla de algunos índices propuestos, termina siendo como el ICL, que es un poco de RIPTE, sueldos estatales y un poco del IPC. ¿Cómo califica a estas modificaciones que se ha hecho? ¿Es algo que resulta finalmente favorable o no? Sí. Si bien decimos que no es la solución de fondo, la solución de fondo es que regresen los créditos, pero para eso se necesita que la inflación pueda bajarse y que toda la macroeconomía se estabilice, va a llevar tiempo, por lo tanto los créditos no van a volver en el corto plazo. Pero bueno, como para mitigar algo, sirve. Lógicamente ya desde el primer momento se sabía que extender el plazo en un país en el cual ya gradualmente la inflación iba creciendo, todos los índices iban aumentando, la pobreza, bueno, todo iba creciendo. En ese sentido sabíamos que extender el plazo en un país como el nuestro iba a ser muy complicado. Generás mayor incertidumbre. Y cuando vos imponés, por más que después el índice terminó siendo favorable, vos imponés un índice cuando teníamos un antecedente donde los indicadores fueron manipulados, entonces iba a producir una retracción. La retracción es una menor cantidad de viviendas y las pocas que iba a haber, sabíamos que iban a aumentar el valor por encima de lo que realmente valía. Bueno, a pesar de eso, 2021, 2022, gran parte del 2023 no se modificaba la ley. Bueno, se logró esto, algo descomprime, tampoco es que de la noche a la mañana vamos a tener 100 o 200 inmuebles acá en el mercado de Necochea puestos en el mercado de la locación, pero algunos más seguramente va a haber. Y pocos días atrás vencieron los alquileres y pasaron a costar un 100% más. Esto obviamente que ha generado un fuerte impacto y seguramente dificultades en mucha gente para poder renovar el alquiler. Sí, el último fue casi un 113% y lo que venimos notando es que aumenta la cantidad de gente que te consulta por una renegociación a pesar del aumento que les toca, que lo reconocen, lo saben y es de público conocimiento, pero charlar con el propietario o con los propietarios para ver si se puede escalonar ese aumento. En algunos casos rescinden contrato, cuando un mes antes ya te van advirtiendo de que van a dejar el inmueble y uno ya sabe que es porque al mes siguiente le tocaba el aumento. Ahí tenemos lógicamente que dar explicaciones al propietario porque justo cuando más o menos se vuelve a acomodar en el valor, se le va el inquilino. Empiezan a pasar estas cosas o alguien que normalmente requiere dos, tres dormitorios empiezan a decirte que con uno se arregla. Entonces empiezan a ver estas cosas que realmente no pasaban hace mucho tiempo y que es fruto de todo esto, del contexto que vivimos donde todo queda cada vez más caro.